Buongiorno cari amigos, da Pablo como podete guardar esto no qua en el parqueño El yordo de hoy portando con estas dos bandas elásticas Que cosa voy a fare, voy a fare un circuito veloche Por que veloche, porque de un momento al alto vienen qua a meter la maquina al parqueño Debo explicarme, el yordo de hoy voy a fare dos ejercicios de la gamba Dos ejercicios per el abdomen, dos ejercicios per la braccia Con estas bandas elásticas se pueden hacer tantísimos allenamientos Pero hoy solamente estos dos Como voy a fare, voy a fare 35 segundos de labor o de esfuerzo con 15 segundos de recupero Tu a casa lo repites de 2 a 3 volte Aunque le puedes modificar la resistencia, anche la repetición A que tempo, resistencia, repetición y a que tempo Pues si logra mantenerte siempre en forma Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar con un poquito de movilidad importante Primo de hacer el proceso, el entrenamiento importante debemos hacer un buen descalzamiento Que no hacemos descalzamiento, descalzamiento no debemos hacer mal La gran gente, el profesionista, va a ver que todo es fácil Pero cuando uno lo va a hacer, ve que todo es fácil, porque hay una preparación Hay una disciplina, hay un empeño, hay una constancia y por eso la gente va a ver que todo es fácil Por eso, consiglio de hacer un buen descalzamiento Ok, yo pregio a esto, ya ha hecho el descalzamiento, ahora vamos a hacer este circuito para trabajar Gamba, abdomen y bicipitos Ok, voy a buscar el timer que no lo veo Que no lo veo Ok, el timer, perfecto, perfecto, perfecto Aproximadamente, esto dura 5 minutos, ok, si va Vamos a iniciar, vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio Vamos a iniciar con un poquito de bicipiti La gente que no quiere tener un bicipiti grande y potente Tu puedes utilizar un solo elástico, dos elásticos, como el que quieras Se inicia Ok, se inicia 4, 3, 2, 1, bicipiti Vamos a hacer el bicipiti Piego lentamente, guarda, lentamente Tu puedes utilizar un solo elástico, pero también dos, yo uso dos Así que hay más resistencia al bicipiti Lentamente, lentamente, lentamente Tu el elástico lo puedes meter a, a, a una, a la puerta, a cualquier cosa Lo puedes, lo puedes hacer de esta forma o de otra forma Va, lentamente, lo hago como una bicipiti Ok, perfecto Vamos a cambiar de, de, del brazo De brazo Ok, siempre, lo paso con tuve, 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 con tuve Y, con tuve, 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 con tuve este movimiento espina directa piego el inocchio abro lentamente se siente, ¿no? la banda negra es la más resistente se siente perfecto, de eso vamos a andar con nuestro ejercicio de gamba en realidad se elabora la gamba aunque el gluten gamba y gluten gamba y gluten con este circuito lo repite al dino de 3 volte stai stai abro e scendo 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 abro ok, perfecto questo prossimo questo prossimo lo vamos a fare esquachiamo esquachiamo salto avanti salto indietro ok, preparati preparati esquachiamo salto avanti e scendo e scendo dietro e scendo avanti salto e scendo salto e scendo e scendo e scendo avanti e scendo mordico la cabuta dai dai gamba il gluteo ok ok nuovo minuto ok andiamo con ejercicio per l'addome vamos a fare questo 3 ejercicio per l'addome si va si va ginocchio golvito toca ginocchio va ok 60 no resiste si se 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 ok nuestro ultimo nuestro ultimo di di addome uno va e così da tiro 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 tipo bicicleta tiro 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 si no me falta morir, tu aca se los va y medio de pie, tu aca se los va y medio de pie, gracias a tu ti por guardar estos ejercicios físicos, mas si tu ancora no te has inscrito, inscríbete a eso, importante, repítelo de 2 a 3 vueltas por semana, oye le refagas una sola vueltas, tu aca se los va y medio horno, si lo fallas 3 vueltas por semana, en total lo fallas por 9, oye le refagas una vueltas, tu lo fallas 3 vueltas por 3 vueltas por semana, gracias veramente, recuerde Pablo